¿Sacó algo de comer? Yo tengo el estómago cerrado, padre. No creo que pueda engoyir un solo fideo. No, ni yo tampoco. A ver si todo esto se aclara y podemos hacer vida normal. ¿Qué es esa, Berramero? Don Ginos y sus hombres han regresado y están vigilando las entradas del pueblo para saltar sobre ella en cuanto regrese. Eso sí aparece, porque yo ya tengo mis dudas. Me da la nariz que Rafaela ya está leguas de aquí. A la misma vez a los militares esperándola, yo he ido como alma que lleva el diablo. Es lo mejor que nos podría pasar. Que la capturen lejos de aquí y sin poner en peligro la vida de ningún puente vejino más. Una mujer tan fría y calculadora no escapa con el rabo entre las piernas, don Raimundo. A ti no te dijo dónde iría, muchacho. Yo ya les he contado todo lo que sé. Que acudiría a una reunión y que al volver pues iría para siempre. Nada más. Bueno, tal vez fue una maniobra de distracción para huir. Bien pudiera ser. Pero si no tenemos noticia de ella es porque seguramente está preparando algo muy gordo. Y con toda la dinamita que llevaba podría volar un edificio entero. Longinos ya ha dado aviso para que extremen las precauciones en los lugares donde puedan reunirse las posibles víctimas. ¿Qué has dicho, Ramiro? Que donde pongan la bomba será donde más daño puedan hacer. ¿Por qué? No puede ser. ¿En qué está pensando, suegro? ¿En qué sitio hay más potentados reunidos ahora mismo? ¡En la casona! ¡Gracias!